... Arde Grecia tras el suicidio de un jubilado en pleno centro de Atenas. Dimitris, de 77 años, se quitó la vida de un tiro por la crisis. En su bolsillo llevaba un mensaje en el que decía que se negaba a buscar comida en la basura, ya el único recurso que le quedaba. Con la muerte de Dimitris, la rabia y la indignación volvieron a ensayar a nosotros. Refugio de palomas, luz violeta de pincel, la mañana griega se sintió volar. Serena la cigarra, se aturdió bajo el mantel, que acogía un desayuno sin usar. La higuera vio la fuente y brotó luz de la miel. Son las siete y los dioses ya no están. Dimitris es agudo, un anciano de papel, una voz que clama al mundo sin gritar. A veces el destino no se empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar. Contigo no es un ruido, es como una catedral, que se espuma entre la niebla de cristal. Dimitris busca largo y sintagma es el lugar, al frente del Parlamento Nacional. No quiero su limosna, hoy me rindo sin luchar, no buscaré comida en un corral. Música Los cielos se cerraron y la tierra fue a llorar. Música Contigo no es un ruido, es como una catedral, que se espuma entre la niebla de cristal. A veces el destino no se empuja hacia el final, rompiendo las señales de aparcar. Música El portavoz del fondo, monetario Gary Bryce, confesó que estuvo a punto de llorar. Música 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 Música